Enviene el arquero espínola de la Unión Magdalena. La respuesta de la visita la tuvo el mono Herrera entre sus piernas, pero le apuntó a todo lado menos al arco. Y aquí el que se salva su unión, con el arquero espínola vencido, el misil mete el remate, el fantasma en el cabezazo y Ramírez salva el tiro de esquina. El 1-0 para la visita, Marcelo Ibáñez habilita a Iner Viveros y suelta el derechazo venciendo a Castañeda. El empate para el Bucaramanga, levanta el misil el centro, la baja Harold Rivera de cabeza y Robert Villamizar se encarga de definir para el 1-1.